Bienvenido, bienvenido, bienvenido La fiesta más esperada por todas las mujeres Sábado 24 y domingo 25 de abril Discoteca Band Esencia Esencia En el tinto aniversario te presenta El equipo Los agradecidos de los DJs de la vida De DJ tímido Porque nosotros marcamos mucha diferencia En dos días de pura diversión Sábado y domingo Desde las 18 horas en punto Los agresivos DJs Bolivia De DJ tímido Si, en la zona de Sinaota La presencia de DJ Bloody Remix DJ BPM Mix Y DJ tímido El mero mero Donde tendremos muchas sorpresas Muchos regalotes Y mucha diversión con la música Despierta tus emociones con nosotros Discoteca Band Esencia Ubicado en la dirección Avenida Germán Luch Final No faltes